Buenas tardes gente, buenas tardes. Como andan? Les quiero mostrar los los headers los headers del del bombo virgente. Ya prácticamente ya están miren, ya no va a haber problemas de que las bujillas miren, ahí están, miren las bujillas facilitas para que no ande batallando el tío cavernáculo gente no ande batallando el vato dice, ya llegué Eber, Eber Gámez saludos, que tranza, dice José Guadalupe que onda, José Hernández, que rollo el número uno dice el Antonio, que es el primero que llegó perfecto que tal les digo, saludos Zacatecas, saludos Zacatecas como andan? como andan? como andan? ahorita los voy a mostrar de adentro por la parte de abajo y pues que cancelamos gente cancelamos lo de lo que íbamos a hacer por la parte de abajo Maloso Vasquez, saludos compa Maloso, que rollo algo bien Isidro como dice el monstruo de maquina dice José Manuel Bustamante Luis Bebo, saludos pues ahí está gente ahí está quedando ya están trabajando en los otros también, miren en estos dos pues van bastante van bastante bien están trabajando a muy buen ritmo y van a quedar muy muy perrones ahí van a medir el tercero el tercero lo van a lo están centrando y parece que está quedando bastante perrón gente así que mire ahora si vamos a poder cambiar las bujillas a cuantas veces ocupemos gente porque ese es uno de los problemas otro poquito a ver cuadro hazlo el cuadro dice Eli para flaquito déjense que las estrellas son gratis ah pues ahí está gente ahí está déjense que las estrellas me comenta aquí don Javier que estos headers son un poquito más batallosos de hacer que los LS porque el LS como son redondeados nomás los mete miren aquí me estaba enseñando uno el LS como son redonditos nomás los mete y listo nomás los entierra y está más fácil pero estos como son cuadrados son de bloque viejo pues están un poquito más difícil de cuadrarse porque no se pueden nomás meter pues tienen que centrarlo bien para que quede soldado por la parte de afuera como ven ahí o más bien ah más bien si lo se ve que se está metiéndome si lo meten un poquito dice cuando viene a Tijuana a correr en las callejeras Manuel Quijada pues fíjate que estaría bien pronto yo pienso que pronto pronto me echaría la vuelta gente hay estrellas gratis hay estrellas gratis si gusta mandar hay estrellas gratis píquenle ahí una estrellita ahí está mi natural está mandando una estrellas gratis muchas gracias compartan el video también gente eso también es importante que me vayan a compartir el video para poder llegar a más gente y pues prácticamente ustedes son los que los causantes gente de todo este desastre que estamos haciendo porque créanme que es bastante trabajo y pues hoy estamos tratando de hacer cosas un poco diferentes aparte que me estoy encontrando con personas más capacitadas y estoy ya más o menos viendo el camino correcto esto siempre no va a ser por aquí gente ya se canceló siempre no va a ser por ahí esto va a ser vamos a hacer otro movimiento ahí ya siempre no va a ser por ahí y como ven este pues ya casi ya está casi bien hecho centrado ya están casi terminados ya nomás lo van a despegar de allá para ya que terminen los dos para soldar soldarlo y ya quedarlos y prácticamente pues ya sería todo el jale aquí ya nada más le pegan la tubería para allá y pum se acabó ya prácticamente quedaría quedaría listo para para ya llevárselo a mi tío y ya haga lo que lo que faltaría para para el este ahí está metiéndole el tercer jere muchas gracias Saúl Parra por las 200 estrellas Manuel Pulidor por las 200 estrellas muchas gracias también ok ahí entró tiene que entrar ahí en el cuadrito si está adentro ahí está gente pues ya entró miren ya de buena noticia aquí vamos a doblar y lo corta ahí nomás le doble y le corta ahí está el puente gente miren como quedó quedó el chingazo bien centradito ahí en la transmisión ahí va a tener cero movimiento para gente que me dice que si la vibración y que no sé qué rollo pues aparentemente no va a vibrar gente pero vamos eso solamente lo vamos a saber cuando lo calemos ahorita los expertos me han dicho que no que no va a vibrar pero como les digo eso solamente cuando lo calemos vamos a saber si va si va a vibrar o no va a vibrar buenas tardes cero mándale siéndote están haciendo los trabajos de los mofles es por la qué edición es aquí hijo bulevar los pinos y callejón cedros colonia industrial este es por el te vienes por toda la constitución si vienes de acá del lado del seguro seguro viejo vienes por la constitución y cuando llegas ahí al al círculo acá esa calle se llama los pinos y ya le das para acá derechito y esto se mete por el callejón ese que dijo callejón cedros esta la la roja y es un callejóncito por aquí gente apenas van a caber de referencia en la esquina hay un cerco como verde gente ahí miren esa es carretera y es como un seco verdecito y ahí enfrente hay como un taller de algo ahí enfrente ahí van a darle vuelta para acá y aquí está taller Lara se había intentado hacer los jales la neta si Erturo quedó como que quedará ese taller pues ya les dije ahí como está como más o menos llegar la neta están haciendo muy buen trabajo miro que tienen varios jales aquí tienen varios trabajos aquí pero lo que son los jeres ahí están quedando bien perrones gente no pensé que van a quedar tan bien porque si era la neta si era una batalla con los con las bujillas gente y ahí yo no veo como vamos a batallar ahí están ahí están las bujillas ahí van a salir bien fácil ahí se puede meter el dado con el con el este miren todo el espacio que tiene miren todo el espacio que tiene el jeres dije no se va a poder dije yo pero miren ahí le puedes meter el dado con el con el rush gente ya no vamos a batallar para estar cambiando los jeres ya esa batalla ya no va a existir le compraste las llantas a la roja no las he comprado es que están caras ando ando está cabrón no le he comprado llantas la neta algo bien buen trabajo Fabián Cruz si la neta muy buen jale muy muy buen jale muy limpio todo el jale muy bien me está gustando mucho el trabajo ahí están esos ya están punteados así están punteados ya que esté terminado ya los van a ahí van a medir el otro ya los van a sacar y ya fuera ya los van a terminar de de cerrar bien ya los van a pintar y todo el pedo y ahora sí a ponerlos y listo y ya ahí entró miren ahí ya está adentro ahí ya está adentro el hoyo además fíjense que le están midiendo la curvita la curvita para allá que quede así ahí ya lo puntean y ya sobre el otro dice ojalá no salga algo mal ojalá que no Lucas ojalá que no se ve muy bien el bombo y va a quedar perrón si René sacarías Ronnie sacarías si ojalá que sí que ya merecemos ya merecemos algo bien ya merecemos y como les digo ya sobre la marcha ya estoy aprendiendo con qué gente arrimarme dónde hacen bien los trabajos ya sé más o menos lo que quiero entonces ya dirijo más o menos el barco para donde yo quiero porque primero cuando recién comencé pues casi era lo que me decían pues ah qué hace esto ah qué es lo otro y pues como supuestamente eran expertos la gente que se me acercaba antes pues ya ven el pinche cochinero que traían entonces ahorita ahorita ya más o menos sé quién me hace cada cosa quién me hace los mofles quién me pone el motor quién me hace esto ya con diferentes personas pues no no una sola persona ya ya diferentes personas que pues veo que tú eres especialista en esto fierro tú te avientas esto por ejemplo cuando este motor se me chingue o cuando yo lo quiera refrescar el señor que anda ahí abajo va a ser el que me lo va a refrescar Javier Lara que fue el que hizo este motor entonces cuando este motor ocupe refrescada el señor que está ahí él es el que me lo va a refrescar ya hablé con él todo el pedo entonces él va a ser el indicado para que lo refresque porque él ya es un motor que él hizo él sabe las mañas del motor él sabe lo que lo que tiene ese motor y cómo dejarlo o así como lo dejó bien chingón salve Isidro ¿dónde dejaste el iPhone? el iPhone no el iPhone no sirve para lo que hago yo el iPhone no sirve es muy complicado el iPhone y tiene muchos errores el iPhone de hecho debería ser un top 10 yo fíjate un día de errores que tiene el iPhone tiene muchos errores el iPhone y la gente que es pro iPhone se enoja conmigo pero se los he demostrado y ahí digo a ver saca tu teléfono el iPhone a ver ahí está a ver qué error tiene y ya le digo mira esto ay es que es que es que por qué esto pero el pinche el androide si lo hace y por qué se no lo hace a ver otro esto ah no pues es que porque nada es porque es un error de iPhone así de fácil y varios tiene un top 10 fácil lo haría un top 10 de errores del iPhone y para uno que es creador de contenido esos errores son 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 muy son muy terribles todos somos bomboil dice compartan gente dice frayan cruz así es mi frayan muchas gracias por compartir neta que que todo esto que yo hago es gracias a ustedes si ustedes no estuvieran aquí pues yo no hiciera nada lo que hago yo este cortorreo lo comencé como cotorreo porque es mi cotorreo pero nunca pensé llegar a estos niveles nunca nunca pensé llegar a estos niveles ni conocer a la gente que he conocido eh de este la verdad bien contento y bien agradecido con todos ustedes porque sin ustedes pues nada de esto estuviera sucediendo yo seguiría haciendo lo mío seguramente pero así como lo hacía así le besaban así sin mucho pero pues ustedes me han llevado a lo que bueno o malo pero a lo que hemos a lo que hemos hecho y a lo que estamos por hacer todavía porque tengo mucha fe en este motor tengo mucha fe en la gente que le está metiendo mano al motor pero de otra manera diferente pues ya cada quien hace lo que lo que yo más o menos ya tengo canalizados quien es quien y que sus capacidades y más o menos ya sabes que pues mira yo creo que usted me haga esto usted me haga esto usted me haga esto ya más o menos le estoy entendiendo el jueguito este rollo gente por eso también ya me quedé con el rollo de carburador porque también creo que voy a batallar menos siendo siendo carburado mi carro ya compartí compa dice Luis dice vale riata el iPhone si la neta mira así le voy a decir un error así de entrada del iPhone así rapidito los voy a mostrar así el iPhone gente no puede hacer esto miren lo que voy a hacer con el teléfono este el iPhone no lo puede hacer yo con este teléfono miren puedo hacer esto estoy grabando lo pauso me pongo por acá y aquí empiezo otro video miren digo el mismo nomás le sigo miren ahí está miren eso no lo hace el iPhone miren ahí estamos en 6 segundos 7 lo pauso ahí se quedó pausado en 9 segundos me muevo para acá bla 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 vamos a grabar para acá lo empiezo el video gente otra vez y miren ahí empieza a correr otra vez vamos a ponerle vamos a cortar ahora si voy a cortar el video aparte que puedo tomar fotos miren vamos a poner el video observen déjale subo hasta volumen eso no lo hace el iPhone miren ahí estamos en 6 segundos 7 lo pauso puedo hacer esto estoy grabando nomás le sigo miren ahí está miren eso no lo hace el iPhone miren ahí estamos en 6 segundos 7 lo pauso y miren ahí empieza a correr otra vez ese es uno son varios son varios errores pero ese es uno de ellos ese es uno porque me conviene a mí mucho este teléfono el Android ¿cuándo prende Eduardo Mendoza? yo creo si todo sale como va hasta ahorita yo creo que ellos me terminan este carro para el fin de semana a más tardar porque hoy ¿qué día es? hoy es miércoles entonces yo tengo calculado a cómo van al ritmo que van ellos este trabajo es un trabajo que se tarda mucho tiempo es un trabajo que pueden llegar hasta dos semanas hasta meses pueden tratar de hacerte un trabajo de estos pero ellos pues considerando el carro y considerándome a mí pues me están haciendo el favor de pues de enfocarse de lleno casi casi en este carro y a lo que yo estoy viendo y calculando posiblemente el fin de semana ya este carro ya no está aquí entonces el lunes posiblemente el lunes martes no sé mi tío como ande posiblemente lo empiece mi tío a ya detallarlo ya lo que es ya nada más sería poner el carburador porque ya estarían puestos los jerry ya estaría puesta la flecha ya estaría puesta la transmisión ya está puesto el motor ya está puesta la placa ya nada más sería ponerle pues ya ahora sí que detallarse detallarse completamente ponerse su MSD ponerle las bujillas el cableado pues lo que haga falta para que encienda por dentro también hacerle lo que tengo que modificarle y pues listo sería todo ahí como pueden ver ya se punteó ahí miren ya se puntearon de ahí ya están punteados y ya van a hacer el otro para ponerlo también y pues les digo al ritmo que van que van van bastante rápido yo creo que para fin de semana este carro sale de aquí si no es que si no es que pasado mañana o mañana no sé porque van bastante rápido van bastante rápido entonces posiblemente salga salga pronto ahora el perro se ve allá anda el perro miren dice Isidro vas a cortar el diferencial a cortar el diferencial no wey porque 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 habría que cortar el diferencial Isidro disculpa es San Luis verdad porque yo estoy en Mexicali Gregorio Hernández si es en San Luis wey es en San Luis y la neta ustedes también el trabajo que está haciéndose y la neta está muy muy bien el jale muy bueno el trabajo están haciéndome aquí estás dando a conocer el taller para que haga más clientes pues eso es una consecuencia Rafael Sánchez de los trabajos si es un trabajo bueno o es un trabajo malo pues ya es consecuencia de que esté yo aquí pero ya depende del taller donde yo me presente que hagan un buen trabajo porque si el trabajo lo hacen malo pues si ustedes están viendo lo que yo estoy grabando pues como los puedo como los ayudo pues porque me ha pasado me ha pasado que yo iba a otros talleres antes por ejemplo de ahí de soldadura y me ha pasado con un canijo por ahí que pues bueno no voy a dar mucho taller porque no quiero quemar a mi compa pero pero salió algo a reducir ahí en el video y este wey que te pasa que digo yo porque cabrón te debe dar vergüenza cabrón de lo que sucedió no mames pinche marrano que me hiciste la verga y toda te quejas primero que bueno que la publicidad y la verga y pasó algo medio feo con el carro y salió a reducir la jala de mi compa y pues ni pedo que le puedo hacer pero si el trabajo está bien hecho pues ya les ha tocado pues les ha tocado muy buena suerte a la gente que ha salido bien librada de este carro pues que les ha ido muy bien la neta les ha ido muy bien con el trabajo y pues eso me da mucho gusto el juez no trabaja dice pondré cinta térmica el ojero el flaquito yo si quería pero me recomendaron que no lo hiciera wey porque como estamos en una zona aquí de desértica y de mucha humedad tiende a podrirse al tiempo entonces pues no le voy a poner pero si tenía pensado ponerle cinta térmica pero no me lo recomendaron por la cuestión de 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 la de la humedad y la tierra que es aquí wey pueden empezar a podrir wey me hacen un cochinero entonces pues no no lo voy a poner pero si pensaba ponerlos miren aquí estos jeres que bien están muy buen trabajo dice Alonso al cortar diferenciales es para que metas gomas anchas y no queden tan salidas las gomas y metas hacer más chicos diferenciales no están salidas porque le puse unos espaciadores pero se los voy a quitar para que queden para adentro este diferenciales es 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 este no se puede cortar wey este no se puede cortar porque esta es suspensión independiente no se puede cortar pues no es como la del picape este no es como la del hicieron tampoco esto es independiente esto no se puede cortar suspensión independiente no se puede cortar a lo mejor en un futuro le meto un diferencial de 9 pulgadas y ahí si lo cortaría dice no yo decía para que las llantas para adentro era una pregunta a José ah si pues lo que estoy diciendo esas están porque tengo un spacer bastante grande mira le puse un spacer bien grande pero se lo voy a quitar pues mira este son 2 pulgadas de spacer es lo que tiene salido esto se lo voy a quitar ahí con mi tío se lo vamos a quitar para ponerle sus rines para atrás sus rines 17 porque esto no le queda pues entonces le iba a hacer un movimiento aquí pero mejor no y lo voy a lo voy a poner para atrás dice yo creo que ahora lo terminen compa están dando machino ahorita si más que lo que me dice el señor que ya lo hubieran terminado me dice nomás que pues llega así gente pues y los distrae mucho pues llega gente y los distrae mucho dice que eso le quita mucho el tiempo porque esta madre tiene que clavarte pues bien detallado dice que de repente llegan así así clientes y nomás a preguntar y no y se atoran ahí una madre me dice esto picado como me gusta a mi gente yo tenía uno uno de estos no se acuerdan la gente que me sigue desde antes que yo tuviera página yo tenía un pick up de estos yo lo yo lo restauré estaba bien fue el wey era un era un silverado 85 yo lo restauré y lo dejé bien bonito el wey no se si alguien de los que están aquí viéndome se acuerdan de ese de ese pick up que tenía yo antes de que tuviera página antes de mucho antes de que tuviera página de facebook dice se llamaba el tepa del carro que traía tu motor se llamaba el tepa pues el carro era el carro era el carro de él era el carro que traía el de hecho aquí está mira le voy a enseñar el carro del señor para que vean más o menos cuando tiene ese motor hecho gente no lo tiene aquí no lo tiene ahí no lo tiene ahí lo tiene en otro lo tiene en otro en otro pedo ahí dice está quemado era el el quemado era el que soldó el escape y la llanta 17 ya la recuperé para atrás Ronnie se los había vendido el del sushi al del Tesla pero como último no los usó el wey me las vendió para atrás así que ya no he ido por ellas pero él las tiene en su negocio ahí que chingón yo tengo un cablaser ah si compadre y como le va ya solucionó el problema que tenía o todavía siguen las mismas dice maiko macías dice me acabo de ganar el camaro zl1 2016 en subasta quien mejor le puedo hacer pues nada wey nomas préndelo y disfrútalo esos carros ya traen un chingo de potencia así es que no le hagas nada nomas mete la pata esto lo ocupa de hacerle dice truco de nicaragua robeto de los cacahuates del escape junior ándale también si te acuerdas que puedo hacer yo wey si se cayeron ahí en vivo si ese y otros ahí también que han que han tenido la dicha de de por ser ser exhibidos sin querer wey pero se les duerme pues se les duerme se les duerme la neta gacho aparte que tu trabajo habla por ti mismo wey si estás viendo que el wey que va a tu taller es medio conocido y haces un pinche marranero cabrón óyeme pues no te pases de verga ayúdate ayúdate que yo te ayudaré decía no se que por ahí dice el motor que le puedes poner al infierno compres hidro el mejor motor si el motor del infierno acuérdense que ahorita les grabé un video en la página del bombovil y les dije que era un 454 con ls el motor del infierno será un 454 con ls acuérdense de eso no quiero hablar de eso compa con eso te digo todo y ya se compa es lo que te digo compa pues es lo que te digo pues y luego se quejan porque porque pero pues como ayudarles pues ni como ayudarles esa persona a mi también me quedo muy mal wey pero pues no puede uno andar tampoco quemando gente wey pero pues no wey se pasan de verga roberto dice roberto y luz torres al daña si era un nova rojo con gris salúdeme javier de parte de valle racing ahorita ahorita te lo saludo roberto no quiero interrumpirlo porque andan bien entrados pues no quiero interrumpirlo me gustan mucho los arrancones pero hay un detalle no tengo carro hernán torres vamos dice el tío come hectáreas donde quedó ya dile que me desbloquee hernán torres porque te bloqueo hernán que le hiciste wey mi tío es muy delicado no lo van desciendo enojar hernán a ver déjame pongo a mi compa hernán que ya me mandó dos mil estrellas a ver a ver ya no puedo no puedo marta ah ya pude a ver eliminar bloquear fijar comentario ahí está ay se me fue el que le mandó saludos a mi compa le mandaron saludos un canijo que se llama villa racing team villa racing team dice que se acuerda mucho de su de su nova rojo nova rojo con gris dice roberto y luz torres saldaña villa racing team y lo ubica saldaña si ahí está mira aquí están viendo cales que está aventando le está gustando como no les va a gustar no está cabrón que no les guste mira nomás ahí cabe la llave el dado cabe todo no pega arranque no pega nada si no pega nada estamos tratando y esto cortamos por el volante porque hay espacio no estamos pegando más es cierto como aquí va lo del volante tienen que tienen que librar el volante ahí ahí va para adentro ahí está gente para que vean como de que lado más caliguana cuando pones turbo Isidro muy pronto algún día el tío me bloqueó nada más porque lo mandó estrellas el tío lo bloqueó que le mandó estrellas no algo le dijo este güey porque mi tío se enoja cuando ve que es hermosillo traes el bombo y el infierno para temporada 2003 si 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 quiero ir carlos quiero ir para allá gente pues voy a cortar este video muchas gracias aquí ya están dándole con tocho morocho esperemos pronto ya rugir este carro de verdad que ya me tiemblan los deditos por por encenderlo el güey que prenda y escuchar el nuevo sonido y pues a ver como bajar el motorcito este aquí sale gente buenas tardes muchas gracias nos vemos compra un nuevo 315 black space para que le queden saludos desde los cabos saludos Alberto saludos Antonio Castillo adiós saludos